José Manuel Colmenero, ya en el radar de los nuevos Vuelters, ya lo dijo así Mauricio Sulaiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, un prospecto de los nuevos talentos de que vas a debutar, ¿no? Sí, primeramente Dios, es lo que estamos viendo, esperamos que a principios del otro año ya poder debutar. Y bueno, pues ya tenemos aquí en la preparación de Aarón Barajas para su compromiso ya con profesionales, ya en otro nivel, ¿todavía tendrías peleas amatero ahorita en este cerrar de año? Parece ser que el 15 de diciembre probablemente hay una función, a lo mejor ahí ya sería la última del año y de ahí hasta enero empezar otra vez y no pararle ya hasta debutar como profesional y de ahí ya. Ya, funcional en el boxeo de paga. Cuéntanos un poquito para la gente que te va a ir conociendo, porque de alguna manera venciste al invencible del momento, ¿no? Porque venía con cuatro peleas que las venían noqueando, todas por la vía del nocaut y bueno, tú fuiste el que hizo la hazaña de arrebatarle, ¿no? Sí, la verdad es que un peleador fuerte, no por nada noqueó cuatro rivales antes, pero sabíamos que podíamos con eso y estamos listos para eso y para más. Nos hemos preparado y no nada más la preparación que hicimos en el torneo, pues es la preparación que llevamos años haciendo, el esfuerzo, el sacrificio y todo el trabajo de años, creo que lo hemos demostrado y es lo que ustedes vieron. Oye, ¿te entrenas ahí en el colmenero de Iztapalapa, en el gimnasio de julio? Sí, ahí estamos, ahí estamos diario. Oye, ¿cuál fue el motivo por qué te metiste al boxeo? ¿Dónde nació esa pasión, ese amor por el boxeo? Pues como mi tío es el dueño del gimnasio, pues tengo ahí el gimnasio cerca, entonces siempre pues se habla de boxeo y así, pero yo siempre he tratado de estar haciendo ejercicio y así, cuando dejé de jugar fútbol me metí al boxeo y no sé, se te hace como una adicción, hay veces que ya no quieres ir, el esfuerzo es mucho, pero te das cuenta y ya terminaste de entrenar y ahí estás, ahí estás diario y se hace como una adicción eso de estar en el ring. Desde la pasión así, dejaste los tacones por estar en el boxeo, te cambiaste. Bueno, y ahora ya este gimnasio en el que estás pisando ahorita, aquí nació tu tío, Julio Colmenero. Sí, es lo que cuenta, que aquí él venía a hacer sparring, que aquí entrenaba y pues es bonito, ¿no? Porque es un gimnasio histórico. De repente lo venía jugando muñequitas por la esquina, pero aquí estaba, ¿no? Sí, no, cuántos peleadores no han pasado por aquí y que Vladimir, el dueño del gimnasio, nos tome en cuenta a nosotros, pues es un honor para nosotros y un placer estar aquí. Así es, bueno, pues aquí es donde empezaron los pininos de Julio Colmenero. Y bueno, pues bien, felicidades por ese triunfo, buena aceptación de la gente contigo, la verdad este te victorió el tiempo que estabas ahí en la pelea, tanto México como José Manuel estaban gritando. Y bueno, pues felicidades mi queridísimo José Manuel, algo que quieras agregar para Río Tropical. Gracias, nada, agradecerles el espacio y un saludo a todos los que me estén viendo. Gracias. Enhorabuena, José Manuel, felicidades.